Ya pusimos los pies en casa, ya estamos en el País Vasco y es que acabo de llegar de Ámsterdam y de Ámsterdam venía desde San Francisco. La verdad es que ha sido una experiencia increíble y bueno, como bien ponía en las redes, se decían que las segundas partes nunca fueron buenas, pero bueno, esta vez hemos conseguido hacer la excepción y esa avaricia que tenía en un principio de querer cogerla más grande y demás, ya se me quitaron las ganas, era un suel un poquito de menor intensidad, con lo cual perdí actividad en la parte de atrás, la ola de Mavericks y me centré un poco en la levantada convencional y bueno, por suerte pues pude cabalarme y bajarme algunas olas bien bonitas, con lo cual pues bueno, ya empecé a sentirme realizado y a sacarme esa espinita que tenía bien clavada y la verdad es que ha sido una auténtica maravilla porque la gente nos ha tratado de forma extraordinaria, había un ambiente maravilloso y nada más, simplemente agradecerle a todos los chicos pues esa hospitalidad, que a pesar de que esa ola tan querida pues se les masifique, el que podamos tener esa oportunidad y el que nos den ese voto de confianza y el hacernos sentir amigos... Pues la verdad es que se agradece una barbaridad y bueno, pues simplemente eso, pues tanto a Brian que es el dueño del bar, a Dan que es el capitán, a Jeff Clark que estaba ahí con el tema de los rescates, pues la verdad es que es una maravilla. Pues nada, pues agradecerle a todos los chicos, a Eric Irving también, que bueno, nos ha estado coordinando todo el tema logístico, que ha sido un auténtico crack en ese aspecto, que nos ha ayudado a conseguir... miles de botellas, digamos que no había ni una botella para chalecos inflables más en todo San Francisco, es decir, se pateó toda la gran ciudad y consiguió colectar pues 35 botellas para los titanes euskaldunes y es que pues eso, iba en compañía de grandes surfistas que son nuestros referentes aquí, como son Nacho González, Inda Runanue, Adrián y como no, el grandísimo Antonio que ha brillado en este viaje, ¿no? y bueno, pues la verdad es que ha sido un viaje muy especial, hemos hecho muy buenas migas tanto entre nosotros como con la gente de allí y hemos visto pues que pues yendo a los sitios no con tanta ansia y con tanta ambición, sino humildemente pues digamos que la gente hace otra lectura y hemos sentido ese arrope y ese afecto y esa complicidad con la gente local y eso es lo que me traigo de especial, pues que puedo decir que me he y nos hemos ganado un sitio allá en Mavericks